Muer en accidente integrante de la familia Vichir. Sandra Kovian Vichir, quien fuera actriz y parte de la dinastía Vichir falleció en un accidente automovilístico. La familia Vichir sufrió una nueva y lamentable pérdida tras darse a conocer la muerte de la actriz, Sandra Kovian Vichir en un accidente de tránsito en Durango, México. Al norte del país, la joven viajaba en una camioneta junto a su hermano con dirección del Erdoa Torreón y a causa de las fuertes lluvias, el conductor perdió el control de la unidad, estrellando su vehículo contra otro. El fuerte accidente ocasionó la muerte de Sandra, de 39 años de edad, que según los primeros reportes, residía en Coyoacán, en la Ciudad de México. Nuestro más sentido y sincero pésame a la familia Vichir. Ante la noticia, el sistema de teatros de la Ciudad de México compartió un duit mostrando condolencias por la muerte de la actriz. Lamentamos el fallecimiento de la actriz Sandra Kovian Vichir. Participó en diversas puestas en escena como casa con dos puertas, mala es de guardar y el último preso. Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos. Descanse en paz. Algunos compañeros actores de la fallecida integrante de los Vichir se unieron a la pena de la familia enviando condolencias a través de redes sociales. Tal como Nadia y Bonnie López, ex integrante de la academia. En 2015 algunos de Vichir se reunieron para realizar el último preso, puesta en escena presentada en Foro Shakespeare, en la que participaron Alejandro, Bruno, Odiseo y Demian, así como Sandra Kovian Vichir. De acuerdo con información obtenida de las redes sociales de Sandra, se casó a principios de 2018 con Isai López, mismo que ayer por la noche, publicó una foto en la que compartió con amigos y familiares que se encontraba en Ciudad Lerdo junto con Sandra. En uno de los comentarios se lee que una integrante de la familia pide oraciones por la pareja, quienes debido a una tromba, se accidentaron. Recordemos que este sería el segundo duelo que la familia Vichir vive en menos de dos meses, luego de que Stephanie Sherk, esposa del actor Demian Vichir se suicidara en su casa a Los Ángeles, a causa de una severa depresión. Hasta el momento, Demian, Bruno y Odiseo no se han manifestado al respecto de la tragedia. Cabe destacar que hace cinco semanas, Demian publicó un comunicado en donde dejó saber su postura frente a la tragedia que lo embarga. Queridas amigas y amigos, cuando una persona fallece en un hospital en Estados Unidos, las posibilidades de que se convierta en un caso para el médico forense, son prácticamente un hecho. Entonces se lleva a cabo una investigación forense para determinar las causas del deceso y establecerlas así en el certificado de defunción. Esta información es de dominio público. El medical del condado de Los Ángeles, ha completado la investigación relacionada con la muerte de mi esposa y la ha hecho pública. Es con valentía, dignidad y amor por nuestra amada Stephanie que confirmamos dicha información. Teníamos la esperanza, de contar con tiempo suficiente para sanar y continuar nuestro duelo, antes de hablar de este tema que afecta a tantas personas en todo el mundo. Esta es una aflicción muy seria y en muchos casos como ahora, invisible, que arrincona a los seres humanos en un lugar terriblemente oscuro. La depresión ha cobrado las vidas de mucha gente, hermosa, maravillosa y talentosa como mi amada esposa, Stephanie. La pesadilla por la que hemos atravesado en los últimos días sólo podrá aliviarse si tenemos éxito en convertir nuestro dolor y pesar en un mensaje que despierte aún más la conciencia sobre este tema en el mundo entero, para con suerte poder salvar otras vidas. Varios temas serán tratados, lo prometo, desde el misterioso funcionamiento de la mente humana hasta las lamentables fallas de nuestro sistema de salud. Como son los intricados caminos en la carrera de actuación que tenemos que sortear nosotros los actores. Y como, estando justo en medio de este tornado emocional, pudimos encontrar a increíblemente compasivos y talentosos doctores, enfermeras, trabajadoras sociales, paramédicos, policías y la empatía de otros seres humanos con un dolor similar. Abundaremos sobre esta experiencia conforme pasen los días y sanemos. Gracias por visitarnos, manita arriba y comparte si te gustó el vídeo. Deja tu comentario aquí abajo, síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo.